Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos en Road to Ender Dragon El capítulo final Y tenemos invitados muy especiales ¡Hola! ¿Qué pasa? Una flor Una flor Una flor Bueno, se nota que Vegetta ha venido Se nota que Vegetta ha venido Porque fijaros como me ha dejado la entrada del portal a Lens Está bonita Este Vegetta y sus construcciones ¡Vamos para adentro chicos! Mientras os voy explicando La mujer primero Vale, gracias Que tengo una flor Lluvia en medio Mientras os voy explicando chicos Que nos hemos saltado un capítulo De lo que sería el Road to Dragon Ya que supuestamente la actualización salía mañana Y al final ha salido durante el día de hoy Así que todo el tema de la preparación de objetos Lo voy a explicar un poquito por encima Porque directamente vamos a ir a matarlo Durante el día de hoy Que es la gracia de este asunto Es matar al Ender Dragon el día de la actualización Así que por aquí he dejado unos cofres preparados con equipo Chicos, que ya podéis ir cogiendo Llu, el tuyo es el primero Vale, venga El mío es el segundo Y Vegetta, este es el tuyo Este de aquí Venga, armadura dorada, genial Te he hecho una armadura de oro Porque tú nos vas a hacer de cebo A Vegetta y a mí Qué bien Tú vas ahí de cebo Y yo chicos Pues las cositas que tenía por aquí Sí que he de explicaros Que he intentado sacar caída de hojas El encantamiento Y subir unos cuantos niveles Para dejarlo preparado Para que vinieran mis invitados especiales Y deciros que si queréis caída de hojas Para ir a por el Ender Dragon Que yo lo veo algo muy muy útil Intentad hacer encantamientos De nivel 15 De nivel 20 De nivel 30 No suele salir mucho Así que caída de hojas A mí creo que de nivel 4 Que es el máximo Me ha salido con un encantamiento De nivel 22 La verdad que muy bueno Y preparación ¿Qué hemos dejado preparados? Pues arcos Flechitas Y cosas así Espadas Y eso No está todo encantado Porque como sabéis No teníamos tantos niveles Pero por aquí hay por ejemplo Más flechas Chicos Podéis cogerlas En este cuarto baúl Repartiroslas A Vegetta le he dejado el mejor arco Porque yo opino Vegetta Que tú eres el que mejor puntaría tiene Vale Con el tema de shooters En Xbox Yo lo sé que tú eres la leche No te preocupes Y bueno Lo demás Ya también dejé por aquí Comida preparada Que también os recomiendo Chicos Que cojáis un poquito Y algunas manzanas de oro Yo cojo dos manzanas de oro Venga ¿Alguien se ha llevado mis flechas? ¿Alguien se ha llevado tus flechas? Yo cojo 16 más Vegetta Ah vale Tienes igual Yo llevo Tienes ahí tropecientos millones Sí, sí, sí Voy a coger Vale No hay problema Y el resto Pues yo también me voy a coger Un par de manzanitas Que también Lo he dejado preparado Y el resto está listo Cogeros buena comida Que vamos a palmar seguro También he dejado Los ojos de Ender También preparados Y ya estaría chicos Esto es más o menos Lo que vamos a necesitar Ahora os voy a contar Qué vamos a hacer cada uno Y todo eso Por aquí hemos hecho Unas camas para dormir Por si morimos Volver al portal De Lens Y poco más Yo me voy a dedicar A subir a las torres De Lender Dragon Ya que hay algunas Que en Minecraft Derboss 360 Son diferentes Ya sabéis que han ampliado O han puesto nuevas funciones Y una de ellas Es que algunas de las torres Están reforzadas Con verjas metálicas Así que tendremos que subir A romper esos cristales Que curan Al Lender Dragon Y además también Lu y Vegetta Os digo que el Lender Dragon Tiene tres ataques Diferentes Uno que enviste Que es el que nos va a lanzar Por ahí por los aires Otro que nos lanza Bolitas Que explotan Y otro que es el Acid Ender Que empieza a soltar Como ácido Por la boca morado Y tenemos que simplemente Apartarnos de él ¿Vale? Vamos que vamos a estar Estamos preparados Va a estar complicado Pero va a molar Una cosa Una cosa Con el arco Supuestamente las flechas Puedo partir los cristales Sí, sí ¿Con cuántos toques? No, no, no Con uno Si una flecha da A un cristal Se rompe ¿Sin más? Vale, vale Sí, sin más Vale, así que Cuidadito por aquí Este va a ser el momento Más épico de Minecraft El Xbox 360 A ver, a ver, a ver Notando al Lender Dragon Ahora Lu sé qué pasa Ah, espera Un segundo chicos Voy a ponerme Voy a quitar el mapa Y voy a poner unos bloques Que los vamos a necesitar Para la hora de entrar Yo creo Vale, chicos ¿Estáis preparados? Voy a poner el último Sí, sí, sí ¡Pues venga! ¡Nos vamos a Lend! ¡Nos vamos a Lend! ¡Nos vamos a Lend! ¡Nos vamos a Lend! ¿Qué ha pasado? Estamos Cuidadito que nos tiramos Salto, ¿no? Salto, ¿no? Vale, vale Sí, sí Tú métete Vale, vale, vale Ahora estoy ¡Ah, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que te quemas! ¡Que no te quemas! Vale Vale, Vegetta Déjame que voy a poner por ahí escaleras Para que podamos subir los tres ¿Vale? Vale, tardo un poquito en cargar Tenéis que tener en cuenta De que estamos jugando Todos en un mismo servidor Y ya sabéis Como va de Minecraft De Xbox sobre todo Va, hay mucho lag Mucho lag Pero bueno Vale, a ver Dejarme un poquito De espacio por aquí Vamos a poner todo escaleras Para subir No miréis a los Enderman Sí, sí Hay que tener cuidado Para no mirar a los Enderman Vale Estamos, chicos ¿Se os carga más o menos? Sí A mí sí Ahora sí Sí, de momento sí Vale, perfecto Pues Vegetta Tu función es Intentar golpear Con el maldito arco Esos cristales Que son los que curan Al Ender Dragon Vale, ¿desde aquí Crees que lo doy? Eh, bueno Puedes acercarte un poco más No hay problema Ah, mira, mira Le han dado a la primera Vale, perfecto Qué buena Uy, 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 uy Ya me empiezan a atacar Los Enderman Chicos, ayúdadme un poco Porfa 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 Es que se me queda parado Aquí Ay, ay, ay Cuidado Que me van a matar Me van a matar No, mira Se ha parado Se han ido Vale, vale, vale Chicos No hay problema Es que os veo paradísimos Vale, vale Ay, no, no Que me atacan otra vez Vale, vale, vale Bueno, bueno Sin problema, chicos Hay algún Enderman Que me está atacando Pero me lo terminaré cargando Digo yo Vale, yo te digo Que estoy en plan Matrix Es decir, puedo avanzar Entre todos los Enderman Sin problema Porque ahora se mueven Ahora se mueven Vale, pues tener cuidado Tener cuidado Que mira, mira El Ender Dragon Ya está atacando Vale, yo voy a ir Voy a ir a subir A las torres Que tienen verjas Vale, vosotros intentad Mientras con el arco Romper los máximos cristales posibles Vale Vale, veo Veo ahora Vale, perfecto Veo ahora el Ender Dragon O por lo menos he visto la vida Durante un momento Está por ahí, está por ahí Sí, acabo de verla yo también Vale, yo voy a subir Chicos a Como os digo Las torres con verjas Que son las que van a ser Más complicadas Porque están protegidas Esto es nuevo, eh Del Minecraft Del boss 360 Y la verdad es que está genial Voy a intentar que el Ender Dragon No me vea Voy a subirme por aquí Misteriosamente Y me vais contando A ver que tal va la cosa Ok, Gona Yo es que lo que no estoy seguro Es si doy al cristal Porque tarda bastante En partirse Es que Vale, vale, vale Ahora os voy diciendo Vosotros intentad Ir golpeándolo Vale Ostras, ostras, ostras El dragón está aquí, eh Vale Habéis roto otra torre, ¿no? Ya van dos Sí, sí, sí Ya llevo dos Yo estoy aquí arriba Despistármele Despistármele Yo estoy aquí intentando esquivar a los Lootuas de cebo Ay, ay, ay Mira, mira El Ender Dragon me ha disparado Y ha destruido la torre directamente A ver Perfecto Ostras, ostras Me ha dado Me ha dado Vale, cuidadito, eh Chicos Que esto va a estar peligroso Mira Cuando el Ender Dragon baje Cuidadito Porque hace el ataque de Azitender Y hace mucho daño, eh Vale, vale Y una cosa, chicos ¿Os acordáis que os he dicho que hoja Caída de hojas es lo más importante Para las botas? Pues fijaros como me voy a tirar Desde la torre Y no me mato Espero Chicos, voy para abajo Mira No me he matado No me he matado Bien Oh, ahí viene el dragón Por fin Porque a ver lo veo Cuidadito, cuidadito, eh Cuidado, cuidado Es que no lo había visto Vale, venga Voy a ir a la segunda torre con Berja Y ahora os voy a ayudar ¿Dónde estáis? Por cierto Que... Problema de los cristales, macho Que... Hay unas torres que son también Yo no he disparado un cristal Lo que pasa que... Hay algunas torres que son también Un poco más altas Y es más difícil darle Sí Vale Voy a subirme A esta de aquí Venga Ay Vale, es que yo tampoco sé Si les doy porque Vale, vale Ahora, ahora sí Vale, he destruido otro Vale, perfecto Vale, voy a destruir Vamos Sabía que... Sabía que Vegetta con el arco No me iba a fallar, eh Uh, 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 uh Luz, a lo fantástico De cebo Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué viene conmigo? Ay, se me han acabado las... Las escaleras ¿Qué, Gona? Se me han acabado las escaleras Voy a ir a la otra torre A por más escaleras De momento... ¿Cómo vais de vida y eso? Oh, Enderman asesinó a Luz Ostras, 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 Gona No, morí, morí, morí Vale, vale No lo sabía Eh, vuelve, vuelve Desde la zona de las camas Y... Vale Y no hay problema, ¿vale? Luz ha salido del fin Voy a quitar escaleras De las que hemos dejado por aquí Algunas de ellas Desde arriba ¿Qué hago? Voy sin cosas Y las cojo de allí, ¿no? Sí, si puedes A ver si... Madre mía Puedo romper unas cuantas escaleras Ah, pero va a estar complicadito Uff Los Enderman Los Enderman es que pegan, eh Sí, sí, sí Por eso, por eso Oye, no me lo puedo creer Aquí faltan bloques Venga ¡Ey, ey, ey! El Ender Dragon me está atacando directamente ¡Wow! Ostras, 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 ostras Me mata, me mata, me mata Me matan ¿Te matan? Vale, vale, vale No puedo subir Venga, chicos Las manzanas de oro Recordadlo Que nos da para regenerar un poquito No lo vais a creer Uff ¿Qué ha pasado? Que me faltan bloques para subir ¿Para subir a dónde? A las escaleras principales Vale, espera, espera Voy yo Voy a por ti Voy a por ti No te preocupes Dios Vale, ir comiendo, eh Para que se vaya también regenerando la vida Lu se cayó del mundo Pero ¿a dónde ha sido? Sí, sí, sí No lo sé Si me va a estar fatal Este Lu está más loco En serio Me va a estar No me lo esperaba, eh Que murieras Que no te lo esperaba Pues espératelo ¿Pero qué te falta? Te faltan bloques Pero ¿y cómo se han roto esos bloques de ahí abajo? Es que no lo sé Me quedan dos corazones de vida a mí, eh Vale, pues cuidadito Vale, voy a ponerte unos bloques más Lu, para que puedas subir A ver, por favor ¡Ay! Te han matado, Vegetta Me han matado Pero si todavía no Pues sí Has muerto porque yo te veo Si sigo vivo Es que yo no le suba Estas escaleras Es que se acaba el cachondeo A ver, vale Ya verás Que se me la vea todo Pero según esto sigo vivo ¡Hala, hala! ¿Y ahora me matan? Ahora te han matado, ves Es que hay un poquito de laje Es que esto es súper complicado ¡Uh! Un poquito Va, sí Pero bueno, ya Ya quedan pocas torres, eh Quedan pocas torres Venga, poco a poco, chicos Podemos Podemos Bueno, venga, venga Seguro que sí Venga, yo he cogido más escaleras Voy a entrar sin nada, eh Yo también Yo lo he hecho Estoy tranquilo, Vegetta No pasa nada, no pasa nada, chicos Estáis ahí de apoyo Vale, espera, espera Venga, venga Vale Un momento Bueno, ahí están mis cosas ¡Ah! ¡Mis cosas! Bien, bien Recogerlo si podéis Porque, claro Y vamos súper equipados Hay un cofre que tenías, Gona Lo he cogido, eh Tenías un cofre aparte Sí, sí, sí Coge lo que veas Que por ahí había dejado un montón de cosas Mira, ya viene Vegetta Porque pone que ha entrado al fin Ahí están los restos Sí, vale Lo único que no hay bloques Para poder subir ¿Otra vez? No puedo coger las cosas Madre mía Eh... ¿No tienes bloques de ningún tipo? No Vaya Pues espérate Ahora voy a salvarte Sí No, si me lo lanzas Los... Ah, vale, vale, vale Ya he roto la otra torre Nos queda dos Vale, voy a por ti Vegetta No te preocupes Vegetta, te he cogido varias cosas tuyas Te las voy a soltar Vale, perfecto Uy, no, no Tener cuidado Tener cuidado Que voy a por vosotros Voy a coger unos bloques de aquí De Lenz, por ejemplo Y ponemos otra vez escaleras Oye Le están dando al dragón Al dragón Le están pegándose Entre ellos, ¿o qué? No, no Me están matando a mí Espera Ya voy, ya voy Ya voy Pero le he dado Y no le baja la vida Ahora sí No le baja la vida Porque las torres... Ala El aliento del dragón Eso es el Lazy Tender Lu, te la has comido Voy, voy Voy a la entrada Ok Ya voy, ya voy Ya voy Tenía que ser difícil Ahora el lag es lo más difícil Es que con el lag se nota bastante El nivel del tremo Lo que no sé Si, si, si Si me tiras contra uno Te iba a decir Ostras Le ha pasado lo mismo que antes Sí, sí, sí Vale Pongo otra vez escaleras, ¿vale? Tengo yo también Vale, vale Ya está, chicos Venga, para arriba Intentad recoger las cosas Todo el mundo quiere Queremos subir a la B Eso, eso Esperaos un poco Venga, va Quiero matar al dragón Necesito flechas Que no tengo A ver si veo por aquí Yo te puedo dar unas cuantas flechas De hecho, quedan un par de torres Toma Toma, Vegetta Que te doy unas cuantas Sí, va por mi cosa Que si no Venga, estamos justo A ver si podemos romper las Las dos últimas Ocho flechas Me sobran siete Venga Espérate, doy más Es que yo solo tenía treinta flechas No, no, es igual Mirad a ver si podemos recoger Las que Donde se hayan matado Fijad Cuidaos con el Ender Dragon Porque Echa el aliento ese Fijaos, chicos Como lo está echando Vale, Vegetta La has dado, la has dado Sí, sí, sí Vale Buenísimo Vale, por aquí hay un montón de cosas Por aquí hay un montón de cosas Hay un montón de flechas, Vegetta Vente por ahí Ostras, no te veo, no te veo Vale, vale Eh, esa Esa torre que queda Está muy alta Voy a intentar subir A la que he roto yo ¿Pero cuál es? ¿La del rayito? Sí, la que queda del rayito Es la última Que tenemos que cargarnos Voy a intentar subir A una de las torres Enderman asesinó a Lu Lu, eh A tope Pero si es que no te veo O sea, no ves ni un mensaje ¿Sabes? Sí, no, no, no Es que Es que yo he hecho muy tarde todo Vale, sí, va con un poco de lag, chicos No os preocupéis No pasa nada No pasa nada Estamos aquí ayudando a Gondan A la medida no posible Vale, no puedo subir He visto que ha explotado eso Así que ya podemos matar al dragón o no Vaya, vaya, vaya No puedo subir Me faltan escaleras Vale, voy a intentar Ah, ah, ah Me matan Tengo yo tres Si acaso No, no, no Da igual, da igual Voy a coger unas cuantas de aquí Menudo lío Venga, voy a coger tres o cuatro de aquí Y las subimos arriba Venga Enderman asesinó a Lu Ahora sí me sale Ahora, a la media hora después A la media hora sí Venga, chicos Nuestro enemigo principal es el lag Vamos, vamos Pues sí, eh Sin duda Bueno De nuevo estoy aquí No puedo subir Bueno, en fin Vale, vale, vale Otra vez no puedes subir No, no, no No puedo subir ¿Y por qué se llevan esos...? A lo mejor son los Enderman que se llevan los bloques Uf Vale, espera Voy a por ti ahora, Lu Estoy disparando la última... Vale, vale, vale Ya están todas las torres, chicos Sí, Gona Yo no la disparo entonces ya más No, no, no No dispares más No dispares más que ya está Vale, vale, vale Vale, un segundito, chicos Que ahora nos queda lo más difícil Que es bajar la vida al Ender Dragon Sin que nos mate Que esa es otra Y si es que le vemos Sí, si es que le vemos también, claro Vale, vale A ver Si nos deja el maldito lag Voy a coger unos cuantos... La misión de subir por aquí Pero es imposible Vale, voy a cogerte... Voy a coger unos cuantos bloques, Lu Y voy a por ti, ¿vale? Ok De hecho Creo que lo mejor que podemos hacer Es coger bloques de guijarro Y dejarlos aquí Porque si no Un doble pasillo Yo que sé Un doble... Un doble columna Vale, vale Ya estoy Venga Mirad El Ender Dragon está En el pozo de en medio ¿Tú lo ves, Vegetta? Eh, sí, sí, sí Lo único que necesito comida Porque no tengo Vale, ahora te doy Vente a la zona de la entrada Vamos a por Lu Vale Venga, vamos No tengo daño de caída, ¿no? Eh, no Casi nada Te haces Seguro que tienes caída ¿Dónde está? No bajes, Vegetta Vale, ya vengo, ya vengo Toma, toma, Vegetta Eh... Comida, comida Uf, gracias, gracias Vale Ahí Voy a por ti, Lu Venga A ver Vale, perfecto Vale, pues Aquí está Lu Tengo la poción de velocidad Voy a intentar atacar Va arriba Sí, intenta Ahora ya vamos a atacar Al Dragon todo el rato, ¿vale? Vale Venga, a ver Venga, nos centramos en él Las torres No hemos tardado mucho En romperlas Si no hubiera lag Seguro que hubiéramos hecho antes Mirad, mirad Ahí, ahí Mirad, Vegetta Que puntería Le da a todas De máquina Ahí va, ahí va Vale, normalmente suele bajar Al pozo este del centro Y hay que Hay que tener cuidado Mirad, mirad las bolitas Que suelta el Ender Dragon Guau, guau, guau Cuidadito Que hace daño, ¿eh? Hace pupa A ver si baja Ahí, ahí, ahí Está bajando Está bajando Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Vamos a darle un poquito Bueno, yo vi Vamos, maldito Lo primero voy a coger mis cosas Sí, sí, coge, coge todo Estamos aquí Vegetta y yo Con el arco Ten cuidado con el aliento ese, Vegetta Sí, 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 sí Da durísimo Vale Incluso podíamos hacer unas escaleritas Por aquí, más o menos Bueno, parezco un pescador, ¿eh? Y podemos atacarle con la espada también, ¿eh? Es muy peligroso Vale, ¿tienes escaleras? Eh, no Por aquí no Mira cómo me ataca el Ender Dragon Ven aquí, maldito Mira, mira, mira cómo le baja la vida Vamos, vamos Eh, voy yo para allá Vamos, vamos Vamos Maldito Ender Dragon Ahí, mira Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale Yo también, yo también Dale, dale ¡Ay! Que me habéis tirado Jajaja Joder, tío Qué bueno, qué bueno Mira, ya le queda media vida ¿Os va a dar un arco? Cuidadito a la hora que baje Que suelta el aliento, ¿eh? Cuidado Espera, Conda, Conda Ponemos una escalera ahí Y saltamos ¡Ustras! Si tienes otra Sí, sí, sí Te pongo una Que me dio Espera, no Pongo más, pongo más Que tengo más No te preocupes ¡Ay, ay, ay! Cuidado que baja, ¿eh? Cuidado que baja Vale Cuidado, le voy a dar yo un poco con el arco Cuidado con el aliento, ¿eh? Que quita un montón Vale, vale, vale Toma, toma Muele, muere, muere Venga, venga, venga Lo tenemos, lo tenemos, chicos Vamos, vamos, vamos ¡Ostras! ¡Venga, venga! ¡Oh! Vale, vale, vale Le queda súper poco, ¿eh? Le queda súper poco Vamos, vamos, vamos A ver, espérate Es que no tengo arco Las escaleras Las escaleras lo que pasa es que se... ¿Pero las escaleras? Cuando en viste se rompen ¡Uf, uf, uf, uf! Uy, uy, uy Cuidado, 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 chicos Vale, yo sigo con el arco Venga Desde ahí abajo Si saltáis un poco También se le da fácil ¡No, no, no! Me están atacando los enders Me están atacando los endermans Uy, 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 uy Me voy a alejar un poquito, chicos Seguid, seguid a la carga ¡Vale, venga! ¡Vale, vale, vale! Poquísimo Vamos Muy poquito ¡Vamos, vamos! ¡Uf, uf, uf! ¡Vale, vale! A la que baje muere A la que baja muere Sí Venga, va Que yo quiero ir ahí con la espada También ¡Ja, ja, ja! Bien, bien Vamos a poder, chicos ¡Ven aquí, Ender Dragon! ¡Ven aquí, señor! ¡Baja, baja, baja, eh! Cuidado ¡Chavan, chavan, chavan, chavan! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No baja, maldito! ¡No baja! ¡Uy! Las bolas quitan un montón, eh Voy a tomar la poción O sea, la manzana de oro Voy a regenerar un poquillo ¡Ahí, ahí viene! ¡No, no, no! ¡No baja, no baja, no baja! Tenemos que meterle con el arco Bueno, tío Este debe haber muerto ya ¡Ya, ya, ya muere! ¡Va a morir, va a morir! ¡Ya muere! A ver, a ver, a ver Última flecha ¡Upa! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Uuuh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ha muerto! ¡Chicos! ¡Qué momento más épico! ¡Sí! ¡Gol! ¡He perdido! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Mirad cómo cae toda la experiencia! ¡Mirad cómo cae toda la experiencia! ¡Cuenta y cuatro niveles de experiencia! ¡Tengo 60! ¡Hola, hola! Yo llevo 29 Vale, vale, perfecto ¡Da muchísima experiencia, eh! Y más si vamos así en grupo Porque cada bolita de estas grandes Nos sube un par de niveles ¡Guay, guay, huele! ¡Ostras, chaval! ¡Qué bueno, eh! ¡Vejeta! Toda la experiencia Ahora voy a tener equipo ya para toda la vida Vale, y mira Se ha generado el huevo del dragón Que está ahí arriba, que podíamos ir a por él Voy a coger unos cuantos bloques Y nos vamos a llevar el huevo del dragón Que bueno, chicos Puede llegar, yo no tengo bloques Vale, pero podemos quitar de por aquí, por ejemplo Bueno chicos, espero en casita, porque yo aquí No hago nada Bueno Lu, no pasa nada, hombre Que triste Se cayó del mundo, pone Claro, hombre, es que si yo no puedo volver a casa Vale, sí, 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 que no te preocupes Lu, ahora vamos ya Os espero en la cama acostado Vale, me voy a llevar el huevo Y para ello, a ver Me he traído un pistón normal, menos mal que yo no he muerto Porque si no hubiera perdido el pistón Hombre, lo hubiese colocado, creo yo A ver, vamos a poner el pistoncillo Traeros en casa un souvenir o alguna cosa de estas Ahí está, me llevo el huevo Vámonos, vámonos Vegetta, vámonos ya Sí, vámonos Ahí está, mira, al fin del juego Sale la pantalla en blanco Ve, te sale lo que serían los créditos, ¿no? Sí, lo que serían los créditos Vale, vale Bueno, en fin Bueno, chicos, hemos conseguido el huevo del dragón Qué genial, qué genial ¿Dónde estáis, chicos? Ah, vale, ya estáis aquí en la cama Vamos, vamos para afuera y ya nos vamos despidiendo allí Muy bien Qué genial, qué épico Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí Muchísimas gracias Yo he cuidado bien la casa, la verdad Tenemos No, sé, quiero decir que era complicado por el tema del lag La verdad que no Sí, sí, sí Al final luego sí se ha quitado un poco La cosa yo creo que era que se cargase bien el mapa Lo que pasa es que no ha sido muy seguido, sí Pienso lo que ocupa bastante a Chotelanda el dragoncito, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, hombre Es que ataca mucho Bueno, hemos conseguido el huevo del dragón Momento súper épico, chicos Quería compartirlo con vosotros y por eso os invité Qué amable Espero que a vosotros, chicos, os haya gustado este momento tan épico Matando al Ender Dragon, el capítulo final de nuestra miniserie Espera, espera, Gona ¿Qué pasa? ¿Otra flor? Que sí, dámela, que me hace ilusión Vale, él te da una flor y yo te doy un poquito de arena Ayú, qué majo eres, Lu Ah, la flor Me la ha robado, Lu Ay, qué bueno Ah, bueno, ya tengo la del principio La tengo yo, Vegetta Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí Y a vosotros por estar viéndonos Espero que os haya gustado este capítulo final El momento más épico de Minecraft Evox 360 Y ya sabéis, chicos Si os ha gustado, dejar un like porque ayuda muchísimo Suscribiros al canal si os gusta el contenido Y nada, espero que pronto nos veamos en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life